Música Al estar yo pensando en tu imagen, vi una luz que brotaba del cielo reflejaba las letras escritas que decían que eras tu mi consuelo Pero el viento pasó de repente y borró de mi vista aquel oro donde estaban las letras escritas que decían que eras tu mi tesoro Hoy recuerdo que tu me dijiste que tal vez tratarían de sacarme de tu mente que está en mi pensando, pero creo que no lo están logrando Y eso es cierto gordita, para ti amorcito Si Diosito marcó mi camino, pues también marcará mi destino Yo no puedo quitarme la vida, porque es la que vivo contigo Por eso no puedo olvidarte y no olvido la luz que brotaba con las letras escritas en oro, esas letras que el viento borraba Hoy recuerdo que tu me dijiste que tal vez tratarían de sacarte de mi mente que está en ti pensando, pero creo que no lo están logrando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!